Bueno, nos encontramos este día sábado haciendo un video aquí en Quezaltepec que traemos varios camaradas que vienen vestidos para la ocasión. No se olviden, más tarde vamos a tener el en vivo ya tradicional en Facebook y en YouTube. Acompáñenme. Me escuchaban, gracias a Dios, no me tocaron. Pero sí, cuando vine a ver ya todos los compañeros estaban cubiertos a una cuadra de distancia de mi persona y traté la manera de salir hasta que lo logré. Cuando llegué le dije yo a él que se comunicara con la compañía porque el juego cruzado era muy recio. Teníamos disparos de morteros 81, morteros de 60, ametralladores de 60. Y correcto, él se comunicó de inmediato y sí, era una quinta compañía de la misma agrupación que nos estaba disparando, nos había confundido. Entonces, la táctica del compa fue, sabía que la tropa estaba en el cerro, nosotros íbamos por la calle, él se puso en intermedio de los dos, nos disparó para que nosotros confundiéramos. Y disparamos hacia la elevación, le disparamos a la quinta compañía, el compa se fue. Y vino...